Miren mis amigos, hoy donde me encuentro, justamente acá, muchos de ustedes no conocerán esta variedad de papas, miren, vengan, 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 vamos a ver. Yo dije, parece piedras, no han sido piedras, miren, están que se caen en el suelo, miren, para que ven, se parece o tiene una forma, parece hígado de vaca nomás, pero miren, son papas, pero estas papas deberían de cargar debajo de la tierra, pero esto no es al contrario, miren, son papas aéreas, miren, tremendas acá, está cargadita esta planta, un amigo me dice, don Valentín, usted sabe que es esto, yo digo, esto es una cosa buena que está, ve, ve, solo sacudiendo nomás se caen, están maduriticas, miren, pero, hermosas, estas voy a hacer, estas saben como se las come, puede ser cocinando también, miren, acá hay bastantes, miren, como les dije, tiene una forma de, 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 de hígado de vaca, pero hay, idéntico, solamente está de, es medio dulce, pero ahí los voy a llevar, están que se caen y se pasan, miren, acá lo voy a coger en la camisa nomás, miren, la camisa que no lo voy a llevar, acá tengo un canasto, acá voy a coger, mira, por acá se vino, me moví la planta, y acá está otro, ah, no, chuta, casi me confundo con una piedra, no ha sido, ve, acá está otro, miren, cayeron altísimo, y tiene otra planta por ahí también, miren, no tiene, no sabe a ninguna cosa, no tiene, no está ni picante, ni amarga, ni nada, está rica, miren, para que se piquen mis amigos, miren, se confunde con una piedra casi, miren, acá hay mucho más, ve, miren, solo, solamente moviendo, ve, suenan caen, están ya de, en punto de cosecha, ya van a ver mis amigos, estas papitas, las voy a freír, las voy a hacer, unos chifles rizados, y ya van a ver, miren, por acá se fueron, bastantísimo, se cayeron, dijo mi amigo que tiene también por allá otra planta, ya voy a ver, pero miren cómo está acá encima, y esta papa seguía, miren, está sembrado acá, en un asiento de este, de este palo, y mira dónde ha ido, es una papa guiadora, cargan encima, en vez de cargar debajo de la tierra, como les digo, carga encima, o cómo la llaman ustedes en el lugar donde ustedes viven, miren, miren, se caen, no más está allá, todos maduros, yo les digo que, como les llaman, ve, estaba dejando por piedra, pero no ha sido piedra, es papa, y por allá tengo más de refuntar, yo les digo cómo les llaman ustedes, miren acá, ve, si quieren unas 10 libras bajito, no es a lavar, miren, ve, y cómo les llaman en el lugar donde ustedes viven, nosotros les decimos papa aérea, pero miren, miren, solo una plantita, para que se piquen, como les dije, yo lo más que un pedazo, y no sabe a nada, no está ni amargo, ni picante, ni nada, ya verán mis amigos, voy a ver si lo recojo en otra planta, y después les voy a la casa, les voy a lavar, les voy a pelar, y les voy a hacer un chifle, ya me verán comiendo ese rico chifle, ahorita va para otra planta, por acá me voy, como les dije, justamente voy llegando ya a otra planta más, miren, parece un montón de piedras acá, pero para que se fijen, no más, miren, si ven, acá, bastantísimos, miren, son dos plantas apenas, miren, ya va a dar una gaveta llena, miren, como ven, ay, y este se confunde con las piedras, miren acá está cargadito, miren, a seguir de una planta de guineo hasta eso, miren, eso es una papita guiadora, por eso les decía un papa aérea, miren acá, excelente, miren para cosechar, si han cosechado ustedes, o si han sembrado una, esta variedad de papa, miren, tengo bastantísimos acá, miren, yo estaba mascando un pedazo, pero no tiene ningún, ninguna, ninguna clase de sabor, no está ni amargo, ni picante, ni nada, miren, miren, miren acá, solo para que se fijen, no más, como ha cargado este, acá, así carga esta variedad de papa, miren, y están de cosecha estos, miren, casi llena la gaveta, miren, entonces justamente hoy, esta puede ser, le puedo dejar sembrando acá, acá una planta más, esto se le siembra, en un asiento de un árbol, o planta, lo que sea, y brota, es como, miren, casi tiene las hojitas, como de, porotitos, o frejolitos, miren, y guía bastante, pues justamente acá, en este alambre, mi amigo ha sembrado, y lo he hecho guiar, miren, se va, justo acá viene, miren, acá está cargadita, miren, y esta sigue guiándome, entonces puede, puede trepar este árbol, de naranjo, miren acá otro, si ve, entonces, es aconsejable sembrar, estas papitas, al lado de un árbol, al lado de una planta, o que tenga donde guiarse, o donde treparse, me dicen nosotros, justamente acá, voy a dejar sembrando yo acá, una, miren, acá, y se le deja metiendo, así como la papita, mismo, entonces esta empieza, salir ya, dos papitas, le voy a dejar sembrando acá, para que crezca, siga por acá, por estos, por estos cables, como están guiando estas papas, entonces, así es que mi amigo, he cosechado, una gaveta de papas, miren, entonces ahorita, voy justamente a hacer, un chifle, y ya van a ver, esos chifles, que saben, ricasos, miren, miren, no es mentira, don Valentín, si sabe, pues también, se va don Valentín, a hacer sus chifles, de papas, estoy llegando ya, a la caleta, papita, a ver doña Delfina, donde se encuentra, justamente, traigo una golosina, doña Delfina, unas papas chinas, a ver, miren, mi amigo, me invita, miren, pero imagínate, que será, que dice que es usted, es papa, no es cierto, son papas, pero es, han producido, en el aire, no en la tierra, papa de aire, si, ay, o sea, que estas papas, he visto, yo no tengo, que voy a decir, yo tengo, un amigo me invita, dice don Valentín, necesitas unas papitas, para que hagas chifles, se hace chifles, doña Delfina, si, y justamente, que estas prendiendo la candela, hagamos unos chifles, para ver, para, para ver como sale, miren, estas papas, hermosísimas, pero miren, no, no he tenido, no he sembrado, pero de aquí voy a llevar, unas semillitas, y voy a sembrar, y estas producen encima, pero la planta, es como unos porotitos, ya que seguían así, y, y ahí cargan esto, y ha estado ya, maduriticas en el suelo, y los rejunte, y los cogí un poco de, de la planta, y los traje, miren, entonces ahora, hagamos un chifle, para ver, a que sabe, manos a la obra, doña Delfina, justamente, está del aceite, solamente aquí, ya, si, 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 una paila, algo, 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 porque esto, esto, esto me resultó, algo curioso, porque nunca lo he hecho, ni lo tengo, porque mi amigo, él ha sabido tener, y dice que, haciendo unos chifles, salen de maravilla, vamos a ver, vamos a ver si no, una fuentecita, doña Delfi, vamos a pelar, para ver, que serán de lavarnos, cierto, primero, voy a lavar, iba a pelar así, nada más, mira, unas grandototas, yo decía, parece hígados de vaca, unos, para probar, tiene una figurita, de corazón, son parecidas, de vaca, diga, así tienen esa forma, pero mira, voy a, exactamente, búscate una fuentecita, mire, entonces, voy a hacer, unos, unos chifles, de estas papas, aéreas, ay, me dejan sus comentarios, ustedes alguna vez, o como conocen, a estas papas, con que nombre le conocen, en el lugar, donde ustedes viven, si produce, o como han comido, han hecho sopa, han hecho chifles, o como lo, o como lo consumen, porque mi amigo dijo, vaya a hacer unos chifles, pero, no se arrepentirá, dije, muy bien, al sordo le han dicho, yo, yo, vengo, y ahorita, si me un junto, doña Delfina, está con la candela, me parece, tiene, yo de Nantes, cuando cogí, lo, lo pegué, una más cada uno, está dulce, tiene, no tiene ningún sabor amargo, ni pitoso, ni nada, y tiene, mira, tiene, tiene, tiene un color a, a camote, mire, no tienes que salir, diga, eso estoy haciendo, eso es para el refrigerio, mejores, no, hay que ver una gallinita, gallina todos los días, que pasa don Valentín, se ha enseñado, como ven ustedes, ya estaba picando, mire como quedó peladito, mire, así está, y está muy resbaloso, tiene como un líquido, bien babosito, como les, como les dije, yo no, nunca he tenido esta papita, ni sembrado, ni nada, pero hoy, justamente que, que el amigo me, me invitó, pues voy a aprovechar, para ver primeramente, haciendo los chifles, y después voy a sembrar, ya van a ver, cuando don Valentín, empezando a sembrar, las papas del aire, papa voladora, papa voladora, mire, y justo, vamos a sacar así, y vamos a crecer, pues ahí tenemos una pailita, le ponemos, y yo así hago, chifles, ustedes como, de papa, de camote, de yuca, de plátano, así nosotros, lo hacemos, o también hay una maquinita, para, si, 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 no tengo, no tengo, entonces, estoy haciendo así, nomás, y así tengo que hacer, todas estas, estas tres, papotas, tres papotas, ya van a ver, ya cuando estamos, en la pailita, friendo, si, suficiente, creo que ha estado, ha estado un poco, medio difícil, la, la picada, a ver, a ver, doña delfina, ya está la pailita, el sartén, a ver, 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 tenga, eso, échale a la pailita, échale, para ver, a ver, a que sabe, para sembrar con gusto, a ver, coge, 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 con todo, a ver, eso, 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 chítica, ah no, pues va a dar gusto de sembrar, creo que, mire, lo ponga con un poquito más, ya, ya, para que den la vuelta, como le va a este, si, jolá, no, pues ahí sí, para freír, pero freír, a ver, nos sacan las crudas, así es que mis amigos, así vamos a hacer toda esta pailada, de chifles, ya nos verán comiendo antes, más bien, sí, 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 justamente terminado para que ustedes, ay, voy a sacar el sartén, para que ustedes, miren nomás, a ver, doña Delfina, preste la salsita, mire pues, hagan y no se arrepentirán, creo que estoy ya anticipando, a ver, ponga, pongale una, no, mucha sal, no, no está, recorrer, mire, ahora sí, hagan y no se arrepentirán, a ver, miren, sabor a qué, yo digo sabor a camote, no, no, yo pensé que no estaba bien, parece buena, valió la pena, vale tener un amigo, mire, me dijo, amigo, haga unos chifles y pruebe, y ya me contará, justamente, mire, lo vemos que siembre más, para que, miren, cuáles cantos, diga, miren, parece que está lo de dos variedad, porque esta misma, hay una amarillita y una, un amarillo, miren, buenísimo, buenazo, buenazo, como lo comen ustedes, así en chifle, en sopita, como lo comen, pues como les digo, yo nunca he tenido, pero hoy estoy haciendo, la primera experiencia, en chifles, ricaso, bueno mis amigos, nosotros, nosotros, quedamos disfrutando, de estos hermosos chifles, y será hasta una próxima oportunidad, chao mis amigos, despídete doña Dafina, chao, chao, y ahora vamos a seguir sembrando, y empezando haciendo chifles, ah, hum, chifles, 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 chifles,